Y la verdad que es difícil, difícil porque en toda mi etapa deportiva, desde allá por el año 2011, que comencé con el karting, luego del año 2013 comenzamos con el auto y ya a manejar empresas locales más que nada, que son las que me ayudaron siempre, alguna que otra de la provincia también, nunca me pasó esto de no poder manejar ningún tipo de publicidad en la cuarentena, o sea que se complica para los insumos que se necesitan en el taller, por más que uno quiera avanzar, sabemos que esto siempre genera costos, y bueno, hay que acotarse mucho a lo que hay a mano para avanzar, y se complica, se complica realmente porque, bueno, los auspiciantes se vieron afectados en su gran mayoría, más de uno tuvo que sostener sus empleados, sostener la economía de su comercio, y obviamente hablar de una publicidad y más que menos en algo, en una actividad que se paró del todo, como el automovilismo, es complicadísimo. Ahora, bueno, tenemos las esperanzas de que están volviendo la mayoría de la categoría, ya volvió el turismo de carretera, el turismo pista, que es la categoría en la que competí hasta el año pasado, puso una fecha, ahora a mediados del mes que viene, el 17 va a estar volviendo, pero bueno, yo por el momento tengo el auto en alquiler, es de ahí donde podemos llegar a sacar un poco de fondo, para en conjunto con el presupuesto que conseguimos, con las publicidades nuestras que nos vienen acompañando durante años, vamos a apostar a otra categoría, pero bueno, vamos a tener que hablar ahora, en estos días, con cada empresa, para ver en qué situación quedaron cada uno después de esta pandemia, ¿no? Jair, bueno, como estábamos hablando, ya la fecha, ya habían empezado a competir en tu categoría, pero vos todavía no habías podido arrancar por el tema que, por ahí tenías otro proyecto, ¿no?, de encarar este año. Sí, así es, nosotros terminamos en un muy buen año deportivo el año pasado, peleando el campeonato, por poquito no se nos dio, pero muy conforme igual, el grupo quedó muy motivado para este año, y tuvimos que tomar una decisión muy compleja, que a veces en este tipo de disciplinas se aparecen o se presentan y uno decide agarrarla o no, nosotros tuvimos una propuesta de otro equipo, de ir con otro auto a otra categoría, y el equipo, más que nada, lo que a nosotros nos gustó de ese proyecto era que nos conseguía parte del presupuesto, que es lo que más nos cuesta a nosotros todos los años conseguir el presupuesto para poder asistir a cada competencia, bueno, el equipo tenía una gran parte del presupuesto armado, con empresas que lo apoyan al equipo mismo, o sea que parte de sectores del auto iba a estar ploteado con empresas del equipo, y otra parte del auto me la ofrecían para yo con mis empresas y con gente que sume, con nuevas empresas para esta categoría, que es el turismo nacional, una categoría muy linda, poder, bueno, llegar al turismo nacional, era la primera vez que un piloto de acá de nuestro departamento iba a llegar a competir a nivel nacional, en el turismo nacional, entonces, bueno, no la quisimos dejar escapar, estamos trabajando todavía para eso, esto de la pandemia atrasó bastante todo, pero bueno, seguimos con las ilusiones de poder llegar a correr en el turismo nacional, así que por ahora el auto nuestro, como te decía, en el turismo pista se encuentra en alquiler, ahora veremos, a ver si lo podemos alquilar en este mes que queda antes de la competencia, y si no, bueno, seguir ofertándolo para apostar a ese proyecto que para nosotros sería un sueño muy grande. Y bueno, también vemos acá en el taller que estás preparando otro auto para otro chico acá de San José también. Así es, Juan Martín Aliau va a presentar una nueva unidad para el año próximo, ya me reuní hace tres meses atrás aproximadamente con él, con su familia, donde, bueno, me hicieron llegar la idea de comenzar a construir un auto nuevo, bueno, las categorías van creciendo, el nivel va aumentando cada vez más, y hay que ir construyendo unidades nuevas para mantenerse ahí al pie del cañón, como decimos nosotros, los elementos se van gastando, los autos pasan a tener su periodo de vida útil, les va llegando a su fin, y bueno, decidimos apostar a un Chevrolet Corsa, es una copia de la unidad con la que yo competí el año pasado en el Turismo Pista, él lo va a hacer en una categoría de acá zonal, como la clase C del Especial 850, una categoría muy linda que creció mucho en los últimos años, y bueno, la idea de él es primero apostar a hacer buenos papeles, digamos, acá en Concepción, donde corre la categoría, afianzarse con el auto, y bueno, el día de mañana a ver si puede llegar a competir en una categoría nacional como la que yo estaba hasta el año pasado, que es una categoría en la cual requiere de mucha experiencia, porque se va a trazados en los cuales uno no conoce, entonces si desconocés el trazado y encima no estás muy fino con el auto, digamos, das mucha ventaja, entonces él va a trabajar primero sobre el auto y el día de mañana con la ilusión de poder llegar también. Sí, chule, y bueno, también hace unos días atrás estuvieron, como quien diría, para despuntar el vicio, estuvieron corriendo en karting. Sí, así es, tuvimos la oportunidad de ir a Casero, en un circuito de los pocos de la provincia que está habilitado para público de distintas partes de la provincia misma, o sea, el autódromo Concepción todavía no estaba habilitado para que los que realizábamos esta actividad podamos asistir por una política misma del municipio, que está lógico y entendible, así que bueno, aprovechamos de ir a pasar un día lindo con amigos, con todo el protocolo que el dueño del cartódromo hizo que eso se lleve a cabo, y bueno, la pasamos muy bien, volvimos a mover un poco los brazos después de 5 o 6 meses de inactivo. Algo que se extrañaba, ¿no? Se extrañaba mucho y la verdad que la pasamos muy bien. Yair, bueno, no sé si a vos te han notificado que está la autorización de salir a hacer prueba en el circuito, en el autódromo de Concepción del Uruguay. Me enteré de oído en la tarde de ayer, no sé bien de cuándo fue esa información, pero me alegra un montón porque bueno, es el autódromo más cercano que tenemos acá a la ciudad de San José, en la cual uno tenía por ahí la cercanía y la facilidad de poder ir a probar cualquier elemento de los que se construyen acá en el taller a veces para probar, a ver si mejora la performance del auto o no. Y bueno, ahora vamos a tener esa posibilidad, por el momento no tenemos ningún auto listo, listo como para ir a probar, pero bueno, esto nos abre las puertas para tirar ideas y ver a ver si podemos estar haciendo un poco de ruido en el autódromo en la semana venidera. Por ahí vos me decías que ha cambiado el protocolo y a eso en las carreras y bueno, te lleva a trabajar con menos gente, ¿no? Que vos acostumbrado uno a trabajar con algo tal vez de 10 personas, un poco más. Así es, nosotros como Peña hace muchísimos años que lo disfrutamos de una manera muy particular. No se ve mucho en el automovilismo, menos a nivel nacional, que los pilotos viajen con tanta gente a la competencia, pero bueno, el caso nuestro es un grupo de amigos muy lindo en la cual lo disfrutamos cada uno de lo que sabe hacer o de lo que puede colaborar y de disfrutar un fin de semana de automovilismo entre amigos. Yo lo hago de una manera lo más profesional posible porque me gusta ser competitivo y me gusta ir a ganar, pero más allá de eso, sacando de lado eso, disfruto mucho más allá del resultado de que ellos estén acompañándome, de disfrutar los viajes, como hablábamos fuera de micrófono, de compartir en familia. Y esto acá, ahora la parte del protocolo nuevo que se viene por este tema de la pandemia a nosotros nos limita un montón. Los pilotos van a poder ir solamente con tres mecánicos, o sea que ninguno de ellos sea persona de riesgo, mayor de 50 y pico, 60 años, así que en el caso mío ya pierdo a mi viejo que era un soldado firme. Sí, sí, que uno de los que organiza todo el tema, bueno, de comida y logístico, ¿no? Sí, sí, es una persona de fierro, él disfruta mucho, si bien no es la actividad de él el automovilismo, él es el más apasionado del fútbol, pero una vez que nosotros incursionamos en esta actividad, empezó a disfrutar mucho desde su lugar, digamos, que es la parte de organizada, del evento, del colectivo, de las camas, la comida, del mate. Es muy importante, más allá de eso es un detalle muy importante también a tener en cuenta. Es un detalle importantísimo y qué más lindo que sea un familiar de uno como nuestro padre, ¿no? Voy con mi hermano, siempre fiel a las carreras también, entonces, bueno, hoy lo sigo teniendo a mi hermano y algún amigo que va a poder ir, pero bueno, ya el protocolo no nos va a dejar disfrutarlo, así que yo creo que ahora la veo muy complicada al regreso nuestro en la parte deportiva, ojalá que no, ojalá que se presente alguna posibilidad presupuestaria y se entre a liberar un poquito capaz la parte de protocolo, capaz que esto pasa a ser normal en la semana que vienen y, bueno, se extiende un poquito el panorama para la cantidad de gente que pueda asistir y por ahí hacemos alguna antes de fin de año, pero bueno, la idea es parar, ya que todo viene muy complicado y comenzar de lleno ya el año que viene. Sí, sí, parar, bueno, y volver a reorganizarse con todo con lo que es el tema de los sponsors, el tema publicidad y, bueno, hablar bien cómo sigue esto y después sí, volver, ya como vos decís por ahí, bueno, regresar el año que viene. Sí, 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 la idea es esa, la idea básica, digamos, más que nada respetando a todas las empresas que nos acompañaron siempre. A no ser que, bueno, yo tengo la obligación de ahora de juntarme con todos ellos en estos días para comentar un poco cómo ahora que viene el automovilismo, digamos, nosotros tenemos que juntarnos con ellos y decidirlo entre todos, digamos, si las empresas no tienen problema. Y, bueno, y la parte nuestra de viajes la podemos solucionar, me encantaría, uno siempre está predispuesto a competir y hacer lo que a uno más le gusta, que es correr en autos. Pero, bueno, la veo difícil por todo lo que se viene dando, así que tranquilo, sin perder las esperanzas de que tarde o temprano vamos a volver a hacer lo que tanto nos gusta. Bueno, Churri, como para ir terminando, se extraña esto de las carreras, ¿no? De la semana antes de preparar todo, preparar el auto, después cuando se vuelve, bueno, volver a revisarlo, se extraña todo eso, ¿no? Sí, se extraña muchísimo todo, desde la adrenalina de estar arriba de un auto de carreras, desde la juntada con tantos amigos que hace un montón de tiempo que no veo, por esta parte de que, bueno, tratamos de juntarnos lo menos posible para no provocar ningún desastre, sin querer, ¿no? ¿Vienen algunos de los chicos bien? Algunos se aparecen. ¿Se dan una vueltita o al taller, no? Sí, sí, pero más que nada hoy se hizo costumbre la parte del WhatsApp y nos mensajeamos, nos mandamos audio como para no andar de un lado a otro sin necesidad. Por ahí cuando preciso una mano para levantar algo pesado o algo, ya tengo mis fieles que siempre vienen a llegar tal cual. Pero bueno, la idea es aprovecharlos a ellos, a que disfruten ellos mismos también de salir cada vez que salían conmigo a una competencia. Así que ojalá y todo esto pase pronto para volver a disfrutar de esos viajes tan lindos que hacíamos y de la actividad en pista que para nosotros era algo esencial en nuestras vidas. Trabajamos todo el mes para ese fin de semana de competencia. Y se entrena también, ¿no? Se entrena parte. Nos entrenamos, todo, todo, todo. Tratamos de hacer todo lo mejor posible para rendir al 100%, pero bueno, a veces estar acá en el taller, estar abocado a toda la responsabilidad del auto, a los viajes a Buenos Aires a buscar las cosas, a la llevada, a la traída, a veces se escapan cosas que a uno le gustaría hacer mejor. Pero bueno, cuando se dan los buenos resultados se los disfrutan mucho más porque se hace todo acá. Sí, sí. Bueno, Chule, muchísimas gracias por haber charlado un ratito con nosotros, con FM Melody. Y bueno, suerte lo que queda del año y el año que viene volver a arrancar con todo. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por arrimarse al taller a hacer una nota, la verdad me divertí mucho, mandar un fuerte abrazo a todos los sanjosesinos, a toda la gente que siempre nos apoyó. Y bueno, no perder las esperanzas que, quién te dice, antes de fin de año metamos alguna carrera y San José tenga un nuevo representante nuevamente. Bueno.